A lo largo del siglo XVII, tres científicos develaron el misterio de los anillos de Saturno. Ellos fueron Galileo, Huygens y Cassini. En 1609, Galileo observó que Saturno presentaba unos extraños apéndices que se asemejaban a unas orejas. Con los años, constituyó una gran intriga que aquellos apéndices aparecieran y desaparecieran en lo que parecían ser intervalos regulares. Finalmente, en 1659, Christian Huygens pudo ofrecer una explicación. Saturno está rodeado por un anillo plano y delgado que se encuentra inclinado respecto de la eclíptica. En 1675, Cassini anunció que se trataba de un sistema de anillos concéntricos. Se supo entonces que a medida que Saturno se mueve en torno al Sol, el cambio de orientación de los anillos hace que estos cambien de aspecto y que parezca que desaparecen cuando están de canto. Algo que ocurre cada 15 años. James Clare Maxwell fue un físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica. Entre sus primeros trabajos científicos, Maxwell elaboró una teoría sobre el color y la visión y estudió la naturaleza de los anillos de Saturno. Demostró que estos no podían estar formados por un único cuerpo, sino que debían estar integrados por una miríada de cuerpos mucho más pequeños. Música 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 Música